Uy, venga, 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 chinga, me di en la madre, güey. 3, 2. Hola bebés, ¿cómo han estado? Estamos en un video más de GTA 4 Online. Sí, 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 así es, GTA 4 Online, sí, muy bien bebés. Seguimos en el restaurante chino defendiéndolo como debe ser, estos fucking policemen, estos fucking pigs, estos fucking cerdos, estos fucking, 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 fucking this shit. Muy bien, muy bien bebés, estamos aquí. Nuestro camarada Kaeli, Kaeli murió por nosotros, dio la vida por nosotros. Entonces debemos apreciar eso mientras preparamos la cena el día de hoy. ¿Qué tenemos de escena? Tenemos muchas cosas Uh, dijo el pinche Joto ese Vámonos 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 Ok, vámonos de aquí, amigos La policía no nos encontrará aquí ¡No! ¡Oh, Frank! ¡Yo soy de la madre! ¡Fucking shit! 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 Corre, corre, Franky Corre, Franky ¡Suele escapar! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡La policía está aquí! ¡Take me cover! No, güey, no, no Tenemos que escapar de aquí Tenemos que irnos de aquí ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Corre, corre, Franky ¡No mames! ¡No me jodas! ¡No me jodas, güey! ¿Cómo subo? Dime que puedo subir ahí ¡Uy, cabrón! ¡Pinches policías! ¡No! ¡No he salido por acá! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡No hay por acá tampoco! ¡No mames! ¡No tengo vida! ¡No tengo vida! ¡No tengo vida! ¡Cúbrete, Franky ¡A la madre! ¡Ya valió mal este pedo! ¡Muerto! ¡Tú también! ¡Uy! Aquí voy a estar bien, aquí voy a estar bien Aquí me voy a estar cubriendo Esos malditos No tengo nada de vida, vatos La otra es salirme ¡Chingues! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, forrique! ¡Corre, forrique! ¡Corre, forrique! ¡Para dónde chingados, Ironhawk! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¿Dónde está Kaeli cuando lo necesito? ¿Dónde está Kaeli? ¿Dónde está Kaeli? ¿Qué hay por acá atrás? No hay por acá atrás Nada, no hay por atrás No, no podemos cubrir Nada, nada, nada ¡Señor, corra, señor! ¡Corra! ¡Que está cabrón! ¡Está cabrón este pedo! ¡Está cabrón! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Fuck, wey! ¿Dónde me meteré, wey? ¡Ahí viene Kaeli, viene Kaeli a rescatarnos! ¡Al hospital! ¡El hospital es buena! ¡El hospital es buena, buena, buena! ¡Corre! West Dyke Memorial Hospital ¡Ya valió madre! ¡El hospital lo vamos a cubrir! ¡En el hospital hay vida! ¡Ah, huevo! ¡En el hospital hay vida, wey! ¡Pinche persecución! ¡Épica, cabrón! ¡Épica! ¡Que nadie me atropelle ahorita, wey! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Kaeli, espera! ¡Necesito vida! ¡Necesito vida! ¡Kaeli, espera! ¡Necesito vida! ¡Necesito vida! ¡Buenas noches! ¡Aquí hay vida! ¡Aquí hay vida! ¡Ahora sí, hijos de la chingada! ¡Venga, se da el helicóptero! ¡Pinche helicóptero me lo voy a chingar! ¡Uy, uy, uy! ¡Escuchen, escuchen! ¡Ya lo vi! ¡Bájense, bájense! ¡Penén como los hombres! ¡No es del aire, malditos! ¡Vámonos para adentro, vamos para adentro! ¡Abrete, sí, vamos! ¡Señores! ¡Aquí vamos a agarrar la fortaleza! ¡Así que no vale que se vayan de aquí! ¡Es neta! ¡Largo de aquí! ¡Get out of here! ¡Get out of here! ¡Dije! ¡Get out of here! ¡Tú también! ¡Get out of here! ¡Tú también! ¡Get! ¡Aww! ¡Ese día que mi esposa estuviera vivo! ¡Ay, señora! ¡A usted la voy a dejar vivir porque dijo eso! ¡En serio! ¡Corra aquí! ¡Váyase! ¡Ay, se cayó! ¡No miremos que se murió! ¡Le queda vida todavía, señora! ¡Todavía puede vivir! ¡Todavía puede vivir! ¡Corra, corre, corre! ¡Corra! ¡Aquí va a caer y la está rifando, güey! ¡Caely la está rifando! ¡Muy bien! ¡Tengo una idea! ¡Caely! ¿Qué estás haciendo, Caely? ¡Señora! ¡Le dije que se fuera de aquí! ¡A la madre, pobrecita! ¡Ay, qué triste! ¡Unta, Caely! ¡Unta, Caely! ¡Ahí está, Caely! ¡Unta, madre! ¡Van a llegar a las fuerzas especiales, vato! ¡No mames! ¡Corre, corre, corre! ¡No mames! ¡Vete! ¡Uy! Necesito vida, necesito vida, necesito vida Por aquí va a haber vida, por aquí va a haber vida ¡Buenas noches! ¡No mames! No hay nada, güey, aquí No, ya valió madre, ya valió madre Fijialmente ya valió madre Fercut Se hace una persecución épica, Fercut ¿Qué chingos vamos a hacer? I don't know No sé qué vamos a hacer Pero esto, amigos Esto ya valió madres Ya valió madres Fuck off Así es, Fercut Cúbrete De aquí vamos a agarrar a los pinches policías, nada más ¡Pum! Vente para acá, Crazy Vente para acá, pinche Caely Vente, 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 vente Aquí vamos a partirle a sus madres, vatos Aquí no la van Ahí vienen los vatos Muerte, 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 muerte Aquí vamos a morir como buenos soldados caídos Listo, uno muerto Sí la puedes armar, Fercut Sí puedes armarla ¿Eso vato tenía un arma chida o no? Tenía la pistola, ¿no? ¡Tenía la pistola! ¡Corre, corre, corre! Donde me ven una bala Una simple bala, bebé Voy a morir Una fucking simple bala Ahí Ahí termina, Fercut Yeah Asómate Nada Asómate Nada Asómate ¡Horale! ¿Dónde están? Ahí vienen los vatos Muerte Así Asiegas, asiegas Y ahorita agarramos el cuerno de chivo ¿Por qué viene la granada, wey? ¿Qué pedo? Asiegas, asiegas, asiegas Se murió Se murió, wey ¡Ve por el cuerno, ve por el cuerno, ve por el cuerno, ve por el cuerno! ¡En corto, ve por el cuerno! Vámonos, vámonos De reverso, de reverso, de reverso Hijo de su pinche madre Aquí hay alguien en el hospital también, eh Aquí está el verde en el hospital No sé quién sea el verde, pero aquí está Ok Uy Eso fue lo que explotó, wey Vas a traer un lanzacohetes Putísima madre ¿Qué tanto desmadre traen aquí? ¡Fuck that shit! Ya valió madre ¡No mames! ¡Corre, corre! ¡Ah! Así es, oficial Es un héroe Porque mató a Ferquiot Muy bien Se acabó la persecución, amigos Estuvo épica Sí, estuvo épica Defendimos al hospital Como pudimos, la verdad Lo defendimos muy bien La DVD La DVD Dijo un camarada La DVD Vamos a seguir explorando GTA, wey ¿Qué tenemos aquí? Se llama Tinkle Tinkle ¿Qué es Tinkle, wey? Tinkle in your air Tinkle Me imagino que hace como que algo de internet Y audífonos Un negocio que a la quiebra Porque aquí en Alderney ¿Qué chingados te va a hacer caso? La verdad Nadie Nobody Y Axel Spain's Play 100% color Y no sé qué madres Muy bien Quédense Yo quiero agua ¿Esto es agua para tomar o no? No tengo mi escopeta, vato Señora Bájese su moto Bájese ¿Qué pedo? Bájense los dos cabrones Kaeli Sígueme Sígueme, Kaeli Listo Vámonos Ahora sí voy a cazar esa madre, wey Chingo mi madre si no wey Venga No lo alcanzamos Pero aquí estamos vivitos y coleando ¡Batalla, batalla! ¡En el agua! ¡Joder, puto! Ya, morimos Vamos a agarrar una Una orilla, Kylie Porque no nos pudimos, otra vez fracasamos En el salto, porque en el episodio pasado Bebes, tratamos de saltar Pero no, no se pudo Para nada No se pudo, no se pudo, no se pudo No se pudo, déjame ya Deja atrás Estamos aquí, bebés Bueno, ya estamos en Alconquin, llegamos a la civilización Mínimo Señor, no esté viendo mujeres encueradas, maldito No esté espiando a la vecina Maldita sea, enfermo Enfermo de shit Otro, otro, otro Buenas noches Señor, señor, espere, espere Mataron a Señor, mató a Bájese, bájese Mató a Kylie, maldito Ah Sí, mamó Este estúpido negro Sí, corre Porque sabes que te voy a dar una chinga Vamos a pasar por Kylie Pobrecito En este Admiral Mira mi sangre Está marcada Qué oso Qué oso Vamos con Kylie ¿Dónde está Kylie? Kylie es el naranjita, ¿no? ¿O quién es Kylie? Narco bloqueo, puto Bloqueo Ah, tú eres el de hace rato Muy desesperado Para llegar a casa, ¿o qué? Ah, muy desesperado ¿Dónde vas, maldita? ¿Dónde vas? Está esquivando todas las balas, la maldita No mames Esquivó todas las balas, güey Güey Ninguna bala le cayó Es neta Maldita Tiene la suerte Más chingona del mundo Neta que sí Vámonos Ay, señor oficial Neta, quiere venirme a jugar Quiere venirse a jugar al verga aquí Es más, vamos a llevar la batalla a otro lado Sígame, maldito perro Sígame Follow me, motherfucker Little piece of shit Little piece of shit Aquí no se puede entrar Fuck the police Going straight from the underground ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Es la universidad, ¿verdad? Estamos en la universidad Vamos a un desmadre en la universidad Universidad de Los Santos Ah, no Universidad de City Usted es el profesor Marco, ¿verdad? Maldito Marco Nunca me pasó mis materias Muérase ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Tú también, tú también Vámonos, vámonos Tenemos un mensaje Suple Puma Que dice Suple Puma Hola, bebé ¿Cómo has estado? Así es Así es, así es Pinches policía Chiquen a su madre Ni tengas escopeta, manito Que te voy a reventar en la jeta Muerto, 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 muerto Ahí está Officer Down Ay, cabrón Aléjate de mí, amo Yo sé que aún estás Córrele, güey Run, bitch, run, bitch, run, bitch Run, 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 run Maldito Telmex, opresor Muérete Corre, corre ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Corre, 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 corre Ah, Seik tiroteó a Kaeli, güey Sí, ma ¿Puedo entrar? No, no se puede entrar Parecía que sí podía entrar esta puerta Pero no No se podía Era imposible Dijo el destino ¿Vieron el estacionamiento? Con madre Tenemos estacionamiento de vez Y tenemos un coche Ah, pensé que iba a estar cerrado Muy bien Otro Admirar Estos Admirar están de moda, eh Vémenes Gracias, señor Por el estacionamiento Estuvo muy chido Vámonos Vámonos Que aquí espantan, señores Quítense, quítense Vámonos 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 Que aquí espantan Señor ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Venga, la fucking police La fucking police Buenas noches Buenas noches Vamos a saltar velocidad Por el carril Frendale, FerQ Frendale Ah, esta es la universidad No, esta es la biblioteca Creo, ¿no? De aquí Sí, esta que está aquí Aladito, a la derecha Es la biblioteca, bebés Creo yo Sí, dice la biblioteca Escapando del peligro Señora, quítense Ay, señora Ya vale, madre Ahí le voy Ahí le voy Ahí le voy Ahí le vamos Ahí le vamos Contra la pared Motherfucker Oye Qué raro que no se puede entrar aquí ¿Verdad? Este edificio ha estado con madre Miren cómo está Miren cómo está por adentro Uy, pinche navajazo No sé yo que hubiera estado con Miren, miren Señor Esa pinche sudadera Es ofensiva para mí Es ofensiva Maldito Cholo Órale, órale Ah, qué Ah, cabrón Ole Pinche navajazo Loco He diste una vuelta Hoy también, maldito ¿Quién más? ¿Quién más quiere, Faik? Everybody was come for fighting Ah, la madre Tengo navajazo, güey No tengo Agarra vida, Faik Agarra vida Ahora sí, culeros ¿Quién más? Órale, culeros No, no, no Déjame Yo los mato Órale, órale Órale, muerto uno Monta el otro Ah, tú también, maldita Ah, órale Te caíste por maldita Órale, órale Muerta ¿Quién más? ¿Quién más? Quiero un poco de esto Tú también, ¿verdad? Cómo se caen, güey Tú también, ¿qué es esto? ¿Quién más? Tú también Vamos a partir de la madre Civiles Somos un peligro Para la sociedad Me cae de la madre No te vas a sentar Ni madres ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Quiero un poco Aquí está el azul Aquí está el azul Vamos a partir de sumar el azul Muy bien, Kylie Me vengaste Pero bueno, debes Hasta aquí vamos a terminar Este episodio de GTA 4 Online El segundo de esta semana Ay, qué triste Espero les haya gustado Desde aquí pueden dejar su like Suscribirse Nos vemos en el próximo vídeo Cuídense Éxito en todo Y recuerda amigos Lo más importante en este world es No Eh, perdón Sean felices Buh, 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 buh Buh I am I am Gracias.